Él es Miguel. A Miguel le encanta viajar y conocer siempre lugares nuevos. Por eso usa Locuiz, la primera plataforma de podcasts geolocalizados de España. De esta manera, Miguel puede descubrir realmente los lugares que visita, escuchando historias, anécdotas y curiosidades. Haz como Miguel. Descarga Locuiz y empieza a viajar.